muy buenos días estoy aquí para hacerles el vídeo con la fecha de siembra de esquejes para el mes de agosto y con eso vamos a estar saliendo agosto ya va a ser este pues el último del vídeo del mes bueno no quiere decir que el último vídeo que yo haga es el último vídeo con fechas de siembra de trasplante de poda de todo lo que nosotros vamos ocupando entonces se los voy a hacer les voy a dar un recorrido todo aquí adentro para que vean cómo van las semillas y vamos a empezar el primer día para estar sembrando los esquejes en el mes de agosto va a ser el día 24 24 y el último día va a ser el día 5 de septiembre ya con eso vamos a terminar como les digo agosto ya voy a ya ni quiero hablar ya ni quiero hablar porque digo voy a hacer ahora sí a tiempo y ven pero ya pronto también se van a pasar los calores y ya bien yo pienso que cuando se pase el calor ya todo va a ser más fácil pero luego octubre es un mes tan bonito para trabajar que me pasó el día aquí trasplantando entonces la cosa es que siempre hay poco tiempo pero no importa de todas formas este pues yo sus fechas procuro dárselas a tiempo solamente a veces sí que se me olvida se me llega a pasar por algo pero ya esa fecha ya la tenemos aquí como les digo va a ser el día 24 el primer día y el día 5 de septiembre va a ser el día último parece como si fue ayer que estaba entrando el mes de agosto y ahorita imagínense ya ya estamos haciendo planes para los finales este tiempo se va a ir rapidísimo estos meses que faltan para terminar el año bueno acá vengo a enseñarles a ver un momentito porque ahora sí no sé por qué a veces se empaña está el rosario en otro color ustedes lo han visto en un color de rosa como entre rosa y salmón y ahorita tiene este color y a veces otros colores tiene varios cambios rosario es una de mis semillas del 21 del 2021 pero es una semilla muy muy bonita aquí dice 22 pero es esta es una mata nueva que empecé en el 22 pero la semilla original es del 21 aquí está rosario semilla del 2021 y nieta de la millonaria esta es mi mata madre y esa semilla se la saqué hace un año digo ese esqueje en el 22 este año no tuve valor de cortarle casi se me andaba como muriendo primero la puse en un traste chiquito en una maceta chiquita luego la pasé a un galón después de un galón ya la pasé a esta maceta la acabo de pasar hace unos días porque nombre casi la perdía estaba por allá fuera abandonada y cuando me di cuenta pues no entonces por eso me la traje ya va retoñando incluso ella ni floración me dio este año pero ella su floración más bonita la da a fin de año así que dios quiera y que para diciembre la estemos viendo llena de flor como como la otra vez cuando me se me puso tan bonita pero este es el esqueje y si el esqueje ahí va bonito entonces vamos afuera un poquito aquí tengo una semilla de magnolia esa es una semilla de magnolia y tengo otras cuatro ya como estoy trasplantando he estado encontrando cuando yo muevo cuando yo muevo este esquejes que estoy sacando de los rincones entonces ahí van ahí van saliendo esta es una hija de dulce pavo real es una semilla creo que del 2020 o 22 déjenme ver si dice aquí me gusta ponerles la historia si es una semilla del 2020 me gusta porque me gusta saber la historia de de algunas matas es una semilla del 2020 este año vendí la mata madre porque estaba tan llena de esquejes que me desespero no le quise ya ni cortar le había cortado yo creo que unos dos este es uno y el otro lo vendí y dije no 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 mejor la vendo estaba llena llena de esquejes pero miren esto es una planta muy bonita lleva sus líneas como la dulce pavo real también miren hoy aquí lleva semilla ni siquiera se la había visto ahorita le pongo su bolsita esta es una hija de sunrise también de las que compré como creo que en el 2018 tengo colección de las hijas de sunrise me gustan mucho aquí está es preciosísima preciosísima y luego acá llevo esta es la que se llama la ruta 66 ahora va como en color de rosa pero hay una temporada que da la flor anaranjada y súper gigante aquí algunas ya van empezando esta es una hija de trillón también va a echar semilla y esta es una hija de michelle el año pasado es de las que compré todavía el año pasado de mis últimos viajes a fresno la puse en venta y nadie la compró ahorita ya no la vendo ya no la vendo miren ya empezó a echar este brotitos ya va a dar esquejes es una hija de michelle y es jumbo porque ya le he visto la flor pero a veces cuando no las compran digo bueno es que le toca quedarse aquí entonces ya está empezando a hacer calor pero dije les voy a hacer su video porque se va pasando el tiempo esta es la salpicada carmesí desde que empezó a dar flores no para termina termina uno y ya lleva más y así ha estado ya llevo matas de ella me dio mucha semilla me dio mucha semilla entonces ya llevo por ahí algunas matas no sé si lleve muchas o no en un traste que yo vi nada más llevo como 10 no sé si en otros vayan a nacer o ahí volví a echar semilla y nomás le pongo el cuchillito puse 10 más puse 4 más ya también para no hacer tantas macetitas y este así así se miran pero se están poniendo muy bonitas porque fumigue estaban muy feas ya ahorita ya se les ve su retoño verde miren y tengo casi ya otra semana queriendo darles otra pasada todos los días digo me en la noche en la mañana y nada les di les di como unas tres veces porque tenían el retoño negro arriba que les digo miren aquí va la última hoja pero ya lo aventó el retoño negro ya lo aventó ya lleva su retoño verde pero ocupan otra otra pasada porque pues no quería fumigar por por no parar este la venida de la abeja y ayer andaban tres fíjense ya no venían ya tenían semanas que no venían ayer andaba una avispa de esas gigantes y andaban dos abejas y es que hay poquita flor entonces pues uno tiene que aprovechar miren aquí lleva semilla de esta ya llevo me dio mucha semilla ya llevo muchas matas es muy poquita la que nace de esta es muy poquito así puedo sembrar 60 y ellas nacer 20 pero pues ya es bueno hoy esta esta es otra mata esta es otra mata de excel miren esta es una esqueje que yo planté en el 21 tenía dos o tres solamente sé que uno se lo quedó la señora maría hernández a ella le había vendido uno y este es otro que una señora no recogió no ya dije no ya cuando no lo recogen luego luego digo no es una seña se tiene que quedar y ya va mi mata bien preciosa y este acabo de vender hace poquito a otra señora de aquí de los ángeles le vendí uno a elba le vendí otro es muy poquito lo que ha salido de esta muy poquito porque esa lleva esquejes y esta eran puras ramas grandes miren esta y no echaba esquejes así que cuando me llegaba a echar de abajo son los que yo quitaba siempre que me da esquejes de abajo porque las ramas como estas son grandes pues no la quiero descomponer y tiene años mi mata tiene como cinco años y casi no crece es otra hija de sunrise entonces cuando echa de abajo de ahí aprovecho a hacer matitas nuevas por eso casi nunca hay porque ahorita se ve que lleva varios pero no ella casi no no da esquejes otra que va preciosa ahorita es la quinceañera miren lo verde y preciosa y también como que ya va a dar esquejes porque por muchos años ella no me ha dado esquejes este año vendí una porque creo que hice dos el año pasado miren aquí anda la abeja ven les digo por eso ahí es donde digo ay no si fumigo ya no van a venir no me conviene al fin que la planta está bonita oh ya se yo creo les voy a echar nada mas vinagre o agua con vinagre o agua con alcohol o no se que ponerles para no estarles echando insecticidas porque si la abeja para miren esa es la california sunset esta grandisima ya la compre grande y conmigo ya tiene unos tres años yo creo unos tres años esta es una de mis matas grandes tengo poquitas grandes pero si si están si están grandes como esta yo creo fácil más de un metro la golden golden glamour si esa mide más de un metro esta esta larguísima pero este año la compre ya ven que así las compre grandes esas oportunidades salen muy poquito entonces cuando salen hay que aprovecharlas esta es otra también que ya tiene sus de tres a cinco años es preciosísima también de esta he vendido muy poquito esqueje porque no este año le corte dos ramas y luego me arrepentí donde le corte acá miren aquí le corte ahí y le corte aquí también le corte dos es que primero pensé la voy a vender le voy a cortar no dije luego en vez de venderla le corto dos ramitas dos o cuatro con cuatro ramas saco el valor de lo que la voy a dar y luego dije no ya no ni la quiero vender y ya me arrepentí de cortarle pero no ni modo esa es muy bonita es blanca con la orilla rosa pero no la he podido volver a ver como cuando la vi que la compré las flores medían más de tres pulgadas hay este clientes que la recuerdan porque luego me preguntan por ella y les digo pues esta es y si tienes quejes miren ella acá arriba tienes quejes es que tiene mucho tiempo pero es una mata que para mí vale oro pero no da semilla vale oro pero para verla por lo bonita casi pues que diga yo como le he sacado no ni esqueje ni semilla porque casi no da semilla pero es que es preciosa como les he dicho en esta vida no todo es dinero no todo se va a hacer por dinero que a ver cuánto le saco a unas no se le saca nada y pero cuando a uno le gustan pues las va a tener ahí porque le gustan hay que tener de todo y las que produzcan pues porque producen y las que no pues por gusto esta es la feliz año nuevo yo no tenía así que me quedé una ayer que fui no encontré ni siquiera una nada de feliz año nuevo nada de reina millonaria esta es la reina millonaria ahora está en otro tono muy diferente al que la conocemos porque yo la conozco nada más como como si entre roja y guinda y la orilla blanca pero ahora miren tiene líneas reina millonaria y esas son son este mis rojas con el triángulo negro que había comprado tengo varias es que esas me gustaron tanto que me traje muchas 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 porque dan mucha flor y las quiero para si no me dan semilla aunque sea madre madres de polen este porque no me dieron semilla yo las traje con la flor nueva y no nada ni una sola semilla miren aquí están todas con muchas flores pero no no semillas no colecte una semilla pero son bonitas son bonitas muy muy bonitas entonces ni modo pues así no por eso las voy a vender esta es igual a ellas vean qué bonita ahora me dio el triángulo verde acá tengo la del viejo rico ahí está el viejo rico no sé cuánto tiene esa esa mata ni siquiera sabía que era el viejo rico nada más nada más que hace poco la reconocí por la hoja y luego si tenía ahí su cuchillo déjenme verlo otra vez que dice si miren ya se borró por eso fue que me di cuenta también que era por la hoja y porque ya se le estaba borrando y dije que dice aquí que dice sugar daddy yo dije es el viejo rico yo no pensé que tenía mata grandecita pensé que las había vendido todas pero no si tengo esa y luego acá tengo la de ojo de dragón que ya está también echando sus flores ojo de dragón y luego la magnolia flor de magnolia miren cómo se está componiendo de bonita no me había dado flor pero estas parece que su fuerte para mí que es el a fin de año ya ahorita ya están reconociendo la temporada en la limonada cada rato digo la vendo no mejor no es que yo no guardo estos colores pero hay un tiempo que es en rosa y luego digo bueno a veces para reproducir aunque sea una y luego la vendo no mejor no y así estoy me quedé solo una limonada y ahora que fui tampoco hay limonada ninguna todo todo se acabó dice la señora venían a llevar dice con traila contra y la venían a llevar las plantas dice tanto tanto y acaban de llegar les aviso que acaban de llegar pero esa planta yo no creo que yo vaya a vender esa planta este año está como de pulgada y media así que lo más probable es que esa planta vaya a estar saliendo hay como para abril el próximo año miren la abeja miren qué hermosura es ver las abejas en sus plantas de uno por eso no tanto que se tardaron como dos semanas que no venían cuando fumigue para lo de las pulgas fue que dejaron de venir y ya vino la gata la madre la gata vieja y me trajo seis ahora sí les estoy aventando mejor agua llévate a tus gatos le dije me vas a empolgar mi casa otra vez apenas que tantas veces tuve que fumigar y por culpa de ella se fueron mis abejas ahora no dice mi nieto no les eches agua no los corras le usí porque van a volver a empolgar aquí que necesidad de andar yo toda picoteada de mis pies que necesidad de que las abejas no podían venir esa es la golden stay esa la compré este año no sé cuántos meses haga que la compré a lo mejor unos tres meses pero la compré chiquita y creció tan rápido no me di cuenta ni cuándo creció ahorita mide como cinco pulgadas o seis yo creo pero miren qué bonito ramillete lo que ni siquiera alguna de mis matas grandes no esa es chiquita la compré bien chiquita como en tres pulgadas yo creo venía como en tres pulgadas ahorita está como en seis incluso ya he hecho un esqueje y tiene su ramillete grande de flores y por el otro lado también así que está preciosa y otra que compré también fue la hawai porque ven que vendí mi mata grande es que me hacen a veces me hacen enojar que no dan esquejes y no dan flores y nada que la vendo y en otro lado se ponen bien bonita así esta la acabo de comprar hace poquito también pero está así si vean de arriba cómo va ya creció lo verde que se va va más despacito que la golden stay va más despacito pero va bien bonita va bien bonita va retoñando de arriba esa es mi hawai chiquita está como en cuatro pulgadas pero no importa yo la crezco a ver dije a ver si está más chiquita se me hace más bonita la otra ya sentí que estaba vieja pues que no era vieja porque estaba como 12 pulgadas pero pues a mí no hay matas que aquí no quieren y en otro lado he vendido unas matas bien paludas y luego me las mandan las fotos llenas de esquejes como por ejemplo don guillermo vega hombre allá pero llenas de esquejes le vendí una que se llama dulce amor mío y la mía sigue igualita miren esta es mi dulce amor mío esta solo esos tres esquejes porque no se los he querido cortar tres pero la de don guillermo va llena desde abajo hasta arriba de esquejes yo creo que pues definitivamente depende del clima él ya tiene mejor clima aquí es muy seco muy seco y pues no las matas no hacen bien ay bueno oh me han dicho que les enseñe la corteza que estoy usando últimamente déjenme déjenme enseñárselas es esta a ver déjenme ver el nombre eso es lo que yo estoy usando últimamente me traje como 40 bolsas ya nada más tengo esto se va bien rápido se va bien rápido y este y no porque luego se acaba aquí toda esta esquina la tenía llena de esas bolsas y ya no más ahí ya nada más me queda esa entonces esa es la que estoy usando y que donde la consigo yo la compré en home depot pero ahorita fui al de val buen par y no la tiene ellos no la tienen y querían el el número del código del la barra de código y no pues no no la pudieron sacar del teléfono porque les dije que yo la compré en en otra home depot andaba por allá lejos de aquí y dije voy a pasar y pasé y la tenían y aquí ellos no la tienen y dicen que nunca la han tenido por eso si no la encuentran en home depot busquenla en otra o en otra porque no todas las home depot venden lo mismo dice dice este señor el manager me dijo que depende qué tan grande es la tienda si la tienda es muy grande la van a tener pero si la tienda es mediana o chica no la van a tener eso fue lo que él me explicó porque le dije no pues yo aquí quería aquí cerquita yo aquí vivo y me estoy yendo más lejos a traerla y ya fue lo que él me dijo no nosotros nunca la hemos tenido y no creo que la encarguemos ok bueno les paso el dato para que no se desanimen si van a una home depot y no la encuentran búsquense una grande búsquense una home depot grande y allí la van a encontrar entonces vamos a vamos a terminar con esta yo creo esa ingrata se pasa muy bonita voy a enseñar porque a veces dicen hay hágame un esqueje miren no hay esquejes no hay esquejes abajo apenas lleva dos brotes aquí en medio lleva uno pero si se lo cortó se va a ver paluda en cambio ahí miren ahí se ve bonita esa flor a veces hay que solo hay que solo es cosa de tiempo miren un ejemplo esta a veces también paludas pero si hay que esperarlas a veces hasta cinco años a los cinco años se llenan así estoy con la sedona esta es la sedona vean no tiene nada y hace rato le dije no importa tómate cinco años si quieres pero un día te tienes que llenar de esquejes y la imagino llena un día se va a llenar llega el tiempo llega el tiempo solo es cosa de paciencia miren aquí tengo otra vean cómo está de llena y luego uno se los quita y ellas vuelven a echar y vuelven a echar miren esta no sé cuál será pero está llena llena desde abajo hasta arriba y esta la traje el puro palo el año pasado y vean cómo se está llenando todavía ni la flor le conozco porque pues la mayoría la traje sin flor muchas ni la flor les conozco pero ya se van llenando de esquejes esta es la roja cristal esa es la palo de rosa miren la palo de rosa le he cortado mucho y sigue llena miren esa avienta muchos que ese es palo de rosa para el otro año voy a tener seis matas disponibles ya las tengo ya las llevo listas pero quiero que echen buena raíz que tengan buena raíz así que ahí va esta es hija de california sunset es la que más se parece a california sunset de esta también voy a tener dos disponibles y hace poco vendidos que más ahorita yo creo va a ser todo golden glamour me han encargado pero no hay esquejes sus ramas viejas pues no no la quiero cortar porque tiene es de su forma cuando si un día se llena de esquejes les voy a hacer golden glamour pero ahorita ahorita no no hay ni viene porque no hay esqueje miren la rama está muy vieja y no echa nada bueno entonces me voy a despedir ahí les dejé su fecha de siembra de esquejes el primer día el día 24 de agosto y el último día el día 5 de septiembre gracias y buen día